Todo comienza desde la perspectiva de alguien que aún no conocemos, el cual se dirige a un baño. Es acá que mientras vemos el inodoro sorpresivamente emerge en la cabeza de una persona, la cual empieza a cantar una canción bastante pegajosa repitiendo la palabra Skibidi para luego atacar al ser por el que estábamos viendo. Este video de tan solo unos segundos sería el inicio de la serie de los Skibidi Toilets. En los siguientes capítulos empezaríamos a ver que estos salen también desde urinarios y hasta algunos llegan a ser bastante grandes, lo cual se vuelve una verdadera amenaza. Ya que después de atacar a sus víctimas, apreciamos en uno de los capítulos como la gente sentada en inodoros se empieza a transformar también en Skibidi Toilets. Más tarde, ante la amenaza, el ejército intenta contraatacar pero es inútil, ya que algunos de estos inodoros pueden volar y soltar inodoros más pequeños, los cuales atacan a la población. Es acá que ante tal amenaza, todo parecía perdido y el destino de la población mundial sería convertirse en Toilets. Pero habría una luz de esperanza, ya que a través de un ser que no conocemos bastante curioso, acaba a uno de los Toilets tirando de su cadena, demostrándonos que estos seres pueden ser contrarrestados. Sin embargo, vemos como este ser es acorralado por algunos inodoros, hasta incluso descubrimos que existe un Toilet realmente grande, el cual posee la cabeza del G-Man del juego Half-Life, cuyo inodoro realmente sería un problema. Más adelante, empezamos a conocer más de estos seres, los cuales se les daría el nombre de Camera Man, ya que estos poseen una cabeza de cámara. Estos Camera Man empezarían a enfrentar a los inodoros tirando de su cadena. Por otro lado, vemos como los inodoros organizan misas e inclusive existen otros Toilets de gran tamaño, como por ejemplo este de tres cabezas. También apreciamos a otros tipos de Camera Man, los cuales son un poco más grandes y fuertes, cuyo nombre sería Large Camera Man. Es así como la guerra contra los Skibidi Toilets estalla, y en cada capítulo vemos desde la perspectiva de un Camera Man diferente. Mientras que en uno de los capítulos, apreciamos una operación de espionaje, donde descubrimos a un inodoro científico, cuya importancia tendrá mucho peso más adelante. Aunque parecía que los Camera Man tenían cierta ventaja de acabar a los inodoros por su debilidad, aún habría un gran problema, el G-Man Toilet o Boss Toilet, ya que este, además de ser bastante grande, podía disparar rayos láser de sus ojos. Es por esto que más tarde que nunca, llegaría un personaje desconocido, el cual ayudaría a los Camera Man. Este era un ser de enorme tamaño, cuya fuerza era bastante impresionante. Además de poseer una cabeza de cámara más grande, y diversas armas, cuyo nombre sería Titan Camera Man, el cual enfrentaría al Toilet de tres cabezas, demostrando lo poderoso que es. Sin duda, este personaje podría acabar al G-Man Toilet, pero lamentablemente, no sería como se esperaba para los Camera Man. Y es que al enfrentarse al G-Man Toilet, este no contaba con que el Rocket Toilet, el cual es un Toilet que apareció hace unos capítulos atrás, aparecería nuevamente para destruir el escudo del Titan Camera, el cual quedando vulnerable, recibió bastante daño en su núcleo, no quedándole más opción que retirarse de la batalla. Ya con el Titan Camera desaparecido, y la amenaza Toilet más ofensiva que nunca, los Camera Man intentaron interrogar a algunos Toilets, pero eso no salió nada bien. Más tarde, Dors Large Camera Man, intentarían acabar al G-Man Toilet, tirando de su cadena. Pero cuando parecía que lo lograrían, este giró su cabeza, y terminó disparándoles con su rayo láser. Este suceso generó debates sobre por qué no pudieron acabar al G-Man Toilet, ya que al tirar de su cadena no fue derrotado. Por otro lado, descubrimos que el Titan Camera sigue con vida, y está siendo reparado en una de las bases de los Camera Man, pero lamentablemente, no lo veríamos en muchísimos capítulos. Ante tal amenaza, nuevamente para los Camera Man, todo parecía perdido. Sin fuerzas y sin el Titan Camera, la derrota parecía segura, hasta que una luz de esperanza llegaría, y marcaría una atención después en la guerra contra los Toilets. Y es que aparecerían unos peculiares seres con cabeza de parlante, los cuales llegarían para contrarrestar a los Toilets. A estos seres, se les dio el nombre de Speakerman, y habían llegado para ayudar a los Camera Man. Esa que aquí conocemos a algunas de sus variantes, como son los Big Speakerman, cuyos seres son un poco más grandes que un Speakerman, además de ser más fuertes. También algunos parlantes voladores, y parlantes con tres patas, cuyo poder era bastante destructivo, ya que los Toilets, ante tal poder, eran acabados con el poder del sonido. Es así como el contraataque inicia, pero no sin antes conocer al Titan Speakerman, el cual es un ser bastante enorme, cuyo personaje viste de rojo, y posee un cañón en su brazo izquierdo, además de la habilidad de volar. Por otro lado, los Toilets empezarían a perder en la guerra, ya que vemos como los Camera Man y Speakerman irrumpen en zonas acabando a todos los inodoros que se crucen en el camino. Hasta el mismo Titan Speakerman se encargaría de acabar a toda una sociedad secreta de Toilets liderada por el Mafia Toilet, el cual es un Toilet de sombrero negro que poseía propulsores. Con esto, la guerra parecía estar cerca de terminar a favor de la alianza formada por los Camera Man y Speakerman. ¿O no? Y es que mientras algunos Camera Man y Speakerman celebraban, vemos la aparición de un extraño Toilet, el cual terminaría acabando a todos los Camera Man y Speakerman de la zona. Curiosamente, también vemos a una Camera Woman por primera vez. Es así como inicia el contraataque Toilet, y es que secuestran a dos Large Camera Man, donde el científico Toilet regresaría para inyectarles un parásito Toilet a uno de los Camera Man. Es así como después de unos segundos, la víctima sería controlada por este parásito, la cual terminaría acabando a sus demás compañeros. Es así como vemos que esta es una amenaza a gran escala, ya que vemos que han infectado a decenas y decenas de Camera Man y Speakerman, pero no sería hasta un hecho que cambiaría todo para la alianza. Y es donde vemos al Titan Speakerman enfrentar a un Toilet bastante fuerte con la ayuda de otros Speakerman, pero no sabría que esto solo sería una distracción para que el científico Toilet junto a otros dos parásitos de mayor tamaño infectaran al Titan Speakerman, el cual logra acabar con uno de ellos, pero no pudo resistir el control del otro. Es así como apreciamos que el color rojo de su núcleo se torna amarillo, demostrándonos su paso al bando de los Toilets, donde finalmente acaba los Speakerman que estaban con él en una escena bastante trágica. Es así como iniciaría la fase oscura para la alianza. Sin el Titan Cámara vemos cómo regresa el G-Man Toilet junto al Titan Speakerman infectado y con el resto de los Cameraman y Speakerman infectados algunos empezarían a perder la esperanza. Además, vemos a una especie de híbrido mitad Big Speakerman y mitad Toilet, el cual es bastante agresivo. Ante tal amenaza, los Cameraman y Speakerman sobrevivientes se esconden en grandes jalpones donde montan una clase de laboratorio donde descubrimos que los infectados pueden ser salvados arrancándoles el parásito. También por unos segundos apreciamos a un extraño personaje que tendría peso más adelante. Es acá que se pone en manos a la obra donde los científicos Cameraman logran crear un arma con la cual podrán acabar a los parásitos y salvar a los infectados, cuya arma funciona satisfactoriamente pero no contarían con que el G-Man Toilet junto al Titan Bocín infectado los encontrarían. Es acá que el científico intenta recuperar al Titan Speakerman pero lamentablemente el arma no hace efecto. para después ver cómo el científico le entrega el arma al Cameraman por el que estábamos viendo cuyo sacrificio jamás olvidaremos. Luego de eso empezamos a ver cómo empezarían a recuperar a más Cameraman y Speakerman infectados en las calles donde nuevamente veríamos a este extraño personaje observándonos. Más tarde modificarían el arma antiparásitos en una tanqueta donde vemos cómo acaban el híbrido que hace ya un tiempo habíamos visto para por fin tener a tiro al Titan Speakerman pero lamentablemente aparecería el G-Man Toilet ahora modificado el cual termina destruyendo la tanqueta. Es así como los Cameraman quedan dispersos y tienen ardos combates contra los Toilets hasta que llegaría un personaje que también cambiaría todo en la serie. Es que vemos a un ser curioso cuya cabeza es una televisión cuyo poder es emitir una luz que paralizaría los Toilets dándoles tiempo a los Cameraman de acabarlos. Es así como los TV-Man entran en acción para ayudar a la alianza. Un detalle sobre esta luz que emiten los TV-Man es que también afecta a los Cameraman y por ende los TV-Man prestan una clase de protectores para sus lentes los cuales acompañados de un Large TV-Man el cual es un TV-Man más alto y con cuatro pantallas adicionales acaban a decenas y decenas de Toilets. Es así como en uno de los capítulos vemos a través de un Cameraman cuya arma preferida sería un destapacaños el cual tendrá peso más adelante. Mientras seguimos conociendo a los TV-Man llegaría un personaje misterioso a la vez que poderoso y es que al igual que los Cameraman y Speakerman los TV-Man también contarían con un Titán cuyo nombre sería Titan TV o Cinema Man como lo conocen en habla inglesa cuyo poder es emitir una potente luz de color roja la cual provoca que los Toilets se acaben a sí mismos. Es así como los Cameraman empezarían a recuperar terreno pero un extraño Toilet acabaría a un Cameraman para quitarle su protector cuya acción haría que los Toilets crearan decenas de estos para ellos y se plantan en ataque a los Cameraman es acá que ante esta protección los TV-Man deciden retirarse lo que dejó sorprendidos a algunos Cameraman mientras que en otro lugar vemos como el Titán TV acaba a varios Toilets el solo donde apreciamos como unos parlantes voladores se le adhieren como una mejora la cual destruiría los protectores de los Toilets sin la necesidad de que el Titán deba combatir cuerpo a cuerpo para al final verse las caras con el Titán Spikerman infectado como ya se veía venir los Titanes se enfrentarían en un arduo combate donde el Cameraman de Estapacaños sería testigo de esto además vemos a un extraño personaje adentro de esta casa es así que el Titán TV logra malherir al Titán Spikerman el cual no le queda de otra que escapar es por esto que el Titán TV lo perseguiría con el poder de su teletransportación cuya habilidad ya la habíamos visto antes es acá que salva a algunos Cameraman de un perturbador toilet para finalmente alcanzar al Titán Spikerman en una zona bastante extraña donde vemos como el G-Man Toilet ahora modificado aparecería para hacerle frente pero no contaba con que el Titán TV era demasiado poderoso cuyo combate no estaría exento de otros Toilets los cuales intentarían infectar al Titán TV hasta que finalmente quedarían mano a mano donde parecía que el Titán TV lograría acabar al G-Man Toilet pero aparecería el Titán Spikerman por atrás el cual apuñalaría al Titán TV dejándolo malherido no quedándole de otra que escapar por otro lado el G-Man Toilet acabaría al Cameraman por el que estábamos viendo y el mismo personaje que habíamos visto anteriormente se acercaría a nosotros después de terminar este capítulo recuerda en este momento porque será importante más adelante más tarde ante la derrota del Titán TV veríamos más seguido las apariciones de este personaje el cual se supone es el creador de la serie cuyas intenciones son desconocidas es así como vemos al Cameraman de Estapa Caños acabar a varios Toilets a la vez luego descubrimos que el G-Man Toilet ha perdido su habilidad de disparar rayos láser de sus ojos debido a la habilidad del Titán TV ya que vemos que usa una clase de lentes protectores para después ver el caos en las calles ante la amenaza Toilet donde conoceríamos a la TV Woman que junto a otros dos TV Man salvarían a los Cameraman dispersos en la ciudad cuyo acto haría que uno de los Cameraman sintiera atracción hacia ella es acá donde los TV Man los llevan a una base secreta de los Cameraman donde vemos el logo del Titán Cámara el cual recordemos estaban reparaciones luego de esto los Toilets inician una ofensiva letal a la base de los Cameraman donde vemos como los Cameraman corren por sus vidas para refugiarse donde veríamos como un viejo conocido regresaría para apoyar a la alianza y es que ha regresado el Titán Cámara el cual posee una decena de armas en su arsenal contando con un martillo y un lanzallamas el cual termina acabando a todos los Toilets que atacaban la base es así como él y el Cameraman de Estapacaños irían a limpiar la ciudad de los Toilets donde también conoceríamos a la Camera Woman la cual es diferente a la que vimos hace ya tiempo es así como los Cameraman iniciarían la misión de recuperar al Titán Spikerman infectado en la cual se perderían muchas vidas mientras avanzan aparece un extraño Toilet el cual tiene habilidades supersónicas el cual acaba a un Big Spikerman olvidé mencionar que a este punto no veríamos a muchos Spikerman debido a las bajas en la guerra mientras que los Cameraman avanzan veríamos como el Glitch Toilet regresaría para detener el avance de los Cameraman donde estos últimos ahora con unos rifles paralizantes intentarían acabarlo pero este sería demasiado rápido es por esto que la TV Woman regresaría para apoyarlos y acabar con él de una vez por todas es así como el Cameraman rescatado anteriormente intentaría abrazar a su amada pero esta lo ignora ya que este amor no era correspondido por otro lado el Titán Cámara y el resto de Cameraman serían emboscados por algunos Toilets donde el Toilet supersónico distraería al Titán Cámara para después un Toilet el cual ya había sido derrotado por el Titán Cámara regresaría para destruir con ácido el tanque de los Cameraman perdiendo el arma con la cual recuperarían al Titán Speakerman infectado para finalmente el Titán Cámara acabar este Toilet pero el daño ya estaba hecho mientras tanto en otra parte algunos Cameraman combatían a otros Toilets con la ayuda de un TV Man hasta que llega la noticia que el tanque había sido destruido lo que provoca la molestia del TV Man el cual se retira para unos segundos después apreciar el regreso del Titán Speakerman infectado el cual había sido mejorado por los Toilets acabando a varios Cameraman en la zona finalmente llegarían hasta una zona amplia donde se verían las caras por primera vez el Titán Cámara y el Titán Speakerman es así como inicia el combate entre estos dos donde el G-Man Toilet regresaría con nuevos lasers adicionales es acá que el Titán Cámara se lanza contra él mientras el Titán Speakerman se recompone es en este momento que el Cameraman de Estapacaños intentaría acabar para el parásito pero sería descubierto por el Titán Speakerman el cual sin piedad alguna lo aprieta y lo termina lanzando lejos por otro lado el Titán Cámara logra dejar herido al G-Man Toilet para nuevamente lanzarse con todo al Titán Speakerman mientras otros Toilets intentan infectar y dañar al Titán Cámara y el Titán Speakerman se vuelve a recomponer hasta que la TV Woman logra aparecer y lanzarse al parásito del Titán Speakerman para recuperarlo es acá que el Titán Cámara aprovecha para inmovilizarlo mientras el resto de los Cameraman distrae al G-Man Toilet el cual a pesar de sus heridas vuelve pero se da cuenta de que han eliminado al parásito del Titán Speakerman es así como vemos que la TV Woman se lanza para salvar y llevarse al Cameraman de Estapacaños pero dejaría a su suerte al Cameraman el cual estaba enamorado de ella para finalmente acabar de un pisotón al Parásito Toilet es así como el Titán Speakerman se recupera confundido por todo el tiempo que estuvo infectado para después de un ataque de ira acabar a decenas y decenas de Toilets para luego llegar a una zona donde los Titanes se unirían acabando los Toilets algo blindados donde finalmente veríamos a los Speakerman regresar después de tanto tiempo cuyo capítulo terminaría con el choque de manos entre el Titán Cámara y el Titán Speakerman y así finalizando la fase oscura de los Cameraman con la misión completada con éxito regresaría el Large TV Man el cual se conectaría a un Cameraman el cual junto a otro estarían infiltrados en lo que parece ser un aeropuerto abandonado en el cual los Toilets se reúnen para discutir y es que el Toilet supersónico recriminaría al Boss Toilet la pérdida del Titán Speakerman el cual no se lo tomaría nada bien pero otro Toilet modificado cuyo nombre es Astro Toilet aparecería para inmovilizarlo es acá que planean acabar al G-Man Toilet hasta que de repente volvería el científico Toilet el cual ahora sería mucho más grande que antes además de poseer las mejoras de su nido que poseía el Titán TV es así que los Toilets traidores se largan y el científico acaba a los Cameraman más tarde conocemos al Speakerwoman cuyo personaje es bastante ágil la cual termina salvando a algunos Cameraman en el proceso para finalmente bailar con el resto de Speakerman luego de esto nos encontramos en un lugar de aspecto tropical donde los Cameraman acaban algunos Toilets pero la paz terminaría pronto ya que aparecen ya que aparecería el científico Toilet junto al G-Man Toilet e invadirían la zona mostrándonos dos híbridos Toilet más es así como nos transportamos a una zona cercana donde el Cameraman de Estapacaños regresaría pilotando el inodoro del Glitch Toilet acabando a uno de los híbridos además conoceríamos a otro personaje interesante el cual es un Speakerman más grande de lo normal el cual pose cuchillos como armas ya para el final veríamos como los Titanes junto a otra armada de Cameraman se dirigen a enfrentar al G-Man Toilet y al científico Toilet una vez que llegan vemos como el G-Man Toilet les tiende una trampa de la cual no resultan afectados los Titanes para finalmente llegar a una zona donde los Toilets los emboscarían es aquí donde al llegar los Titanes llegaría la gran revelación y es que el científico Toilet traicionaría de cierta manera al G-Man Toilet el cual fue un hecho que a muchos nos dejó impactados para luego mostrarnos un arduo combate entre los Titanes y el G-Man Toilet para finalmente mostrarnos que todo esto era falso y es que al incinerar al Boss Toilet el Titan Camera se da cuenta que el G-Man solo era un Toilet disfrazado de él el cual estaba siendo controlado para unos segundos después unos Toilets caerles encima con tanques de ácido dejándolos bastante mal heridos y con diversas quemaduras lo que ocasiona que el Titan Camera muestre el pulgar hacia abajo por primera vez ya que además había perdido su brazo derecho mientras tanto en otro lugar vemos como los Cameraman y Speakerman invaden lo que parece ser una base de los Toilets es acá quien lamentablemente les llega la noticia de que los Titanes han sido derrotados esto provoca que los Cameraman entren en modo frenesí y empezarían a acabar a decenas y decenas de Toilets obviamente con la ayuda de la Speaker Woman el Speakerman Elite la TV Woman la Camera Woman y el Cameraman de Estafa Caños los cuales se reúnen al final de la pista es acá que llega el científico Toilet con los otros Toilets los cuales traicionaron al G-Man Toilet falso y es que a los Cameraman no les queda de otra que escapar mientras que vemos como un Large Cameraman no logra llegar a la extracción donde finalmente sería asesinado por uno de los híbridos es acá que el Large TV Man los teletransporta hacia la base de los TV Man donde conoceríamos al TV Man científico un detalle que olvidé mencionar es que los TV Man suelen comunicarse en reversa es así como él nos dice que esto permanezca confidencial mostrándonos de fondo al Titán TV ya reparado es así como el Titán TV volvería a la acción por otro lado vemos a través de un Cameraman el cual se reúne con el creador de la serie Da Fug Boom que si recordamos se acercó al Cameraman por el que vimos cuando el Titán TV fue derrotado el cual a lo largo de los últimos capítulos ha aparecido constantemente para entregarle una clase de control el cual sabremos para qué sirve más adelante mientras que él se desvanece a continuación vemos como un grupo de Cameraman entran en lo que parece ser una zona de la base Toilet donde son atacados por el Toilet policía que ya habíamos visto hace unos capítulos atrás es así como una vez destruido vemos la aparición nuevamente del Mafia Toilet el cual ha sobrevivido y ha sido modificado para después mostrarnos que los Titanes han sobrevivido ya que el Titan Camera regresa junto al Titan Speakerman pero algo heridos es acá que el Titan Camera le arranca un brazo sierra a uno de los Toilets y lo utiliza a su favor acabando con él luego de eso acaban al Mafia Toilet de la misma manera que lo habían acabado hace muchísimos capítulos atrás es en este momento que el científico Toilet se teletransporta a esta zona donde el cameraman por el que vemos se posiciona para no ser parte del fuego cruzado donde el Titan Camera y el Titan Speakerman iniciarían sus ataques pero el científico Toilet no se quedaría atrás usando un arsenal de armas variado para contrarrestar a los Titanes aquí podemos ver varias cosas por ejemplo como el ácido afecta a los Titanes o que el Titan Speakerman puede disparar un potente rayo láser de color rojo desde su núcleo hasta que llega el cameraman de esta vacaños para ayudar pero lamentablemente es acabado perdiendo el inodoro del glitch Toilet es así como el Titan Camera aprovecha de dañar al científico pero no contaba con el regreso del verdadero Jimman Toilet el cual se supone es el real ya que posee lentes protectores y nuevas modificaciones es así que el científico Toilet le arranca el lente protector al Titan Camera para a continuación desprenderse de los parlantes y mostrar una pantalla la cual fue creada por los Toilets para hacer que el Titan se acabe a sí mismo donde el Titan Camera se dispone a usar el brazo sierra para cortarse la cabeza hasta que el Titan Spikerman se interpone y le amputa el brazo para después el Titan Camera ser controlado para acabar al Titan Spikerman es acá que el cameraman por el que vemos usa sus lanzacohetes para destruir la pantalla pero es inútil hasta que el Titan TV hace aparición y vemos como el Jimman Toilet se llena de miedo y escapa es así como el científico se prepara para pelear pero es demasiado débil frente al Titan TV el cual ahora posee muchas más pantallas y armas como una espada y un núcleo super chetado es así como terminan acabando el científico Toilet y al Titan TV le devuelve el protector que perdió al Titan Camera para después advertirle al Titan Spikerman de que no lo vuelva a apuñalar es en este momento que aparecen nuevas copias del Jimman Toilet y los Titanes se disponen a pelear mientras tanto Duff Boom le menciona al cameraman por el que vemos que mire a su izquierda es que como vemos el científico siempre fue pequeño y su versión grande solo era una marioneta es así como se dispone a perseguirlo pero se golpea con la entrada donde vemos que varios cameraman se unen a él entre ellos el cameraman de estapa caños y el speakerman elite donde un big speakerman sacrifica su vida para mantener la entrada abierta es en este momento que vemos al cameraman que se reunió con Duff Boom que nos muestra la ubicación del científico Toilet y nos señala donde debemos ir para prepararse e infiltrarse dentro de la base Toilet mientras tanto afuera de la base vemos como el Titan TV se carga a todas las copias del G-Man Toilet incluyendo a otros Toilets es acá que el cameraman por el que vemos le pregunta al Arch TV-Man si se puede teletransportar adentro de la base pero este solo le dice que mejor observe y vemos lo que sucede adentro y es que vemos como los cameraman se abren camino adentro de la base Toilet ya que el control que Duff Boom le dio al cameraman sirve para abrir las puertas es así que por curiosidad el cameraman destapa caños junto al Arch Cameraman por el cual vimos toda la batalla de los titanes se asoman a una zona donde vemos como se fabrican los Toilets pero lamentablemente serían descubiertos donde al final logran escapar pero el Arch Cameraman queda mal herido y muere lo que provoca la tristeza del equipo que se dispone a descubrir lo que traman los Toilets en la base y acabar de una vez por todas al científico Toilet si te gustó el video no olvides regalarme un me gusta no olvides suscribirte y activar la campanita para más videos como este les recuerdo que esta versión de la historia de Skibid y Toilets me basé más que nada en la trama de lo que se muestra en los capítulos y por lo cual me costó mucho tiempo hacerlo también aprovecho este momento para saludar a los miembros del canal por estar unidos de veras muchísimas gracias y sin más que decir nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!